Hola Santiago, ¿qué tal corazón? ¿Cómo está? Buenas. Qué bueno mi amor, me alegra que esté bien. Este vamos a iniciar el día de hoy. Solo vamos a dar un tiempecito para ver si se conectan sus demás compañeritos. Es raro que no se hayan conectado. Es raro. Raro que no se hayan conectado. Bueno, nos falta este, nos faltan dos. Solo usted está hoy. Y anda estrenando, ¿verdad Santiago? ¿De qué? Anda estrenando lapiceros, ¿o qué son los que tiene ahí marcadores? ¿Lapiceros? Ah, son sus lapiceros, qué alegre. Vamos a ver, sí. Hoy es el plazo de mi clase de karate. Ah, bueno. ¿Hoy comienza? Sí, son los lunes, los miércoles y los jueves creo. Ay, qué alegre mi amor, lo felicito. Porque va a estar también haciendo ejercicio y eso es bueno, le ayuda bastante. Bueno, mi amorcito lindo, vamos a iniciar. Porque todavía no se han reunido los demás, no se han conectado. Esperemos en Dios que se conecten. Estaba revisando si hay algún mensaje por ahí, Pedro. No. Entonces, mi amorcito lindo, vamos a sacar el libro de, se va a ir a matemática, ¿oí, mi amor? Santiago. Matemática, mi amor. Vamos a trabajar matemática. Vamos a ir a la página 185. ¿Ya me? Bueno, mi amorcito lindo, vamos entonces a trabajar la página 185. Pero quiero compartir con usted una, siempre lo que es nuestra cita bíblica el día de hoy. Mi amorcito lindo, su cámara. Gracias. Bueno, lo veo muy entretenido, mi amor. Pero tengo que poner atención ahorita, vamos a trabajar. Pero solo voy a compartir la palabra de Dios. Lo vamos a hacer hoy en pantalla. ¿Todo bien? Ay, entro yo lisa, me alegra. ¿Me es? ¿Sí, mi amor? Esto es una prueba corta. No, mi amorcito lindo, hoy no es prueba corta. Lo vamos a trabajar. Sí, se conectó a Yulisa, ¿verdad? Ajá, ahorita acaba de conectarse Yulisa. Y está entrando a la clase. Bueno, dice que no está. Hola, Yulisa, ¿qué tal está? Hola, mis. Hola, mi amorcito lindo, ¿cómo le va? Qué bueno verla, mi amor. Bienvenida a clase, que Dios le bendiga, mi amor. Este, estamos iniciando y estaba, quería compartir la palabra del día de hoy. Y les voy a compartir así porque había puesto ahí una cita bíblica, pero no me apareció. Entonces, vamos a ver la palabra de Dios. Ah, ya viene Esther. Chicos, ¿qué tal de descanso? ¿Qué tal en sus proyectos? Los felicito, mis amorcitos lindos. Sí, los felicito a todos. Sí, mi amor, los felicito. Muy bien realizados. Este, yo quiero felicitarlos, ¿verdad? Están entrando ahorita algunos acá, entonces vamos a esperar que terminen mientras. Ya los he olvidado la clase, tal vez. No, porque ya están, ya están entrando. Buenas tardes. Hola, mi amor, buenas tardes. Hola, chiquitos lindos. Hola, mi amor, ¿cómo están? Bien. Bien. Qué bueno verla, mi corazón. Preocupada, estaba pensando si se irá a conectar o no se irá a conectar. Bueno, chicos lindos. Se me olvidó. Ah, ¿verdad? Pero qué bueno que ya están acá. Chicos, estamos iniciando lo que es ya nuestra cuarta unidad. Entonces, miren, mis amorcitos, me alegra que estén, que estén reunidos. Vamos a trabajar lo que es el día de hoy, matemáticas, pre-saberes. Ya empezamos nuestra cuarta unidad, chicos. Qué alegre. Ya vamos a terminar nuestra cuarta unidad. Muy bien. Vamos a, les voy a compartir la palabra, la palabra del día de hoy. Y es Isaías 41.13. Porque yo soy el Señor, tu Dios, que te sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice, no temas, yo te ayudaré. Isaías 41.13. Entonces, chicos lindos, Dios es siempre quien está con nosotros y nos dicen, no temas. Él es quien nos va a ayudar siempre, ¿verdad, chicos? Entonces, Dios es maravilloso con nosotros. Sé que algunos han pasado unas situaciones un poquito difíciles, ¿verdad? Pero hemos visto cómo Dios ha ido obrando en cada uno. Y vamos a darle gracias al Señor porque ha sido fiel. Bueno, vamos entonces a orar. Ahí estamos. Bienvenido, Jorge y Javier. Hoy van a estar los dos juntos. Bienvenidos, mis amorcitos lindos. Bueno, chicos lindos, vamos a inclinar nuestro rostro. Vamos a darle gracias a Dios porque nos permite estar acá reunidos nuevamente. Cerremos nuestros ojitos. Padre Santo, Padre amado y bendito, te damos gracias, Señor, porque una vez más nos permites estar acá delante de ti. Dios Padre Celestial, te rogamos que tú nos bendigas. Que tú nos guardes, que bendigas a nuestras familias, Señor. Que tú traigas sanidad donde hay enfermedad, Padre Santo. Que tú traigas esa provisión donde falta o donde haya escasez o donde no hay trabajo, Señor. Provee tú, Señor, Dios Todopoderoso. Te rogamos que tú bendigas cada familia representada acá. Te pedimos que tú bendigas nuestras autoridades también, las autoridades del colegio, los maestros y las familias que integran el colegio, Señor. Bendice, bendicen los Padres Santos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos. Gracias, Señor. Amén. Ok, chiquitos lindos, me alegra mucho verlos. Este, yo les voy a pedir favor que el día de mañana se conecten todos. Sí, mis amorcitos lindos, necesito verlos a todos conectados. Este, ¿por qué? Sí, mi amor. Por lo que no he venido es porque tengo que estar atentada a mi amor. Ah, vaya, está bien, corazón, no se preocupe. No se preocupe. Bueno, mis amores, entonces vamos a trabajar nuestra página del libro de matemática, la página 185. Y vamos a pasar lista. Apen Cardona, Jorge Sebastián. Aura Abigail Zavala. Codines Ester. Sí, mi amorcito lindo ha de estar un poco lento el internet, su internet, pero trate de poner atención. ¿Sí, corazón? Hernández Cardona, él. Lázaro Santiago. Yulisa Susana. Y... Presente. Presente. Bueno, y chicos, tenemos a... Tenemos a Eric... Perdón, a Brian Alessandro. Mis amorcitos lindos, quiero contarles que él siempre ha estado entregando sus tareas. Él manda sus videos porque él mira nuestros videos. Él los ve a ustedes. Y desde acá le estamos mandando un saludo. Yo creo que le mandamos, quiero que le mandemos un saludo a Brian. Tenemos ratos de no verlo, pero desde acá mi corazón, con todo nuestro corazón, le mandamos saludos. Chicos, mandenle saludos. Hola. Hola, Brian. Hola, Brian. Hola, Brian. Muchos saludos. Mi amorcito lindo, lo felicito. Yo sé que usted mira los videos. Lo felicito, mi amor. Gracias por cumplir con sus tareas y por enviar sus videos también de sus presentaciones. Muy lindos. Que Dios le bendiga. Que Dios le bendiga. En plataforma no tengo la forma de felicitarle, pero a través de este medio sí. Y siga adelante, mi amor. Que Dios le bendiga. Bueno, chicos lindos. Vamos a trabajar entonces los pre-saberes, que es en la página 185 de nuestro libro de matemática. Quiero felicitarlos a todos, mis amorcitos lindos, porque cumplieron con sus proyectos, porque los realizaron muy bien. Yo estaba revisando, ahí me mandaron hasta fotos de cuando estaban trabajando los proyectos. Están muy lindos, mis amores. Los bendigo y los felicito. Sigan así. Están trabajando muy, muy bien. Y eso habla mucho de ustedes. Entonces, ahora, mis amores, vamos, página 185 y tenemos aquí un tema, que es de lo que vamos a iniciar esta unidad. Y tenemos mis películas favoritas. Sí, mi amor. Yo cuando entré a una clase, esta aplicación, ¿por qué que antes no era así? Antes no estaban estos emojis que... Ah, porque van también avanzando, mi amor. Van poniendo, van actualizando el programa y eso es bueno, porque nos da más opciones. Bueno, mi amor, póngame atención, corazón. ¿Sí? ¿Santiago? Bueno, chicos, vamos a poner todos atención. Y tenemos la página 185 rápidamente, mis películas favoritas. A Julio le gustan mucho las matemáticas. A Julio le gustan mucho las matemáticas. Cuando visita un lugar, se entretiene haciendo cálculos. Vemos, ahí está Julio. Aparece en nuestra imagen, Julio. Y ahí tenemos bodega. Mi amorcito lindo, Abigail, le voy a silenciar un poquito porque fíjese que tenemos acá interferencia. Bueno, entonces, chicos lindos, tenemos ahí a Julito, quien está viendo las películas y aparece una bodega. Observa la estantería de las películas y luego marca en cada situación la respuesta correcta. La edición que representa la edición que representa la suma de películas de los estantes 1, 2 y 5. Entonces, tenemos ahí los estantes, el 1, el 2 y el 5. Entonces, tenemos 4 del estante 1, ¿verdad? Ya contaron los libros del estante 1. Contemos 1, 2, 3 y 4. La del estante 2, ¿cuántos libros hay? El estante 2 es 1, son 4. Son 4, muy bien. Y luego del estante 5, ¿cuántas hay? 4. Entonces, ¿cuál sería nuestra edición ahí, chicos? Más 4, más 4, más 4, más 4. Muy bien, Estelcita. Bien, chicos, así me gusta que estén participando. Sí, 4 más 4 más 4. Bien, chicos. Este 4 más 4 más 4 es igual a... Vamos a ver si tienen la respuesta rápido. Vamos a ver. ¿Se recuerdan que la multiplicación también es una suma abreviada? Ah, sí, porque... Muy bien, chicos. A ver, los chicos tienen un punto ahí. ¿4? Bien. ¿4? Ajá, porque si decimos que la suma es una... La multiplicación es una suma abreviada, tenemos... Podemos multiplicar más rápido. 4 por 3 es igual a... A ver, los chicos. ¿12, amigos? ¿16? 12, muy bien. Otro punto para los chicos. 12. 12. Bien, entonces, vamos a ponerlo así. Ahora tenemos el inciso B. La multiplicación representa la cantidad de películas infantiles. ¿Dónde están las películas infantiles? Yo me había perdido. Ay, Dios. ¿Cómo se va a perder? Muy bien, tenemos las películas infantiles. A ver, ¿dónde aparecen las películas infantiles? ¿Quién me dice? Rapidito. Busque, busque ahí en su imagen. Ahí aparece infantiles, comedia, sanción, aventura. Ya encontraron. ¿Qué color es la caja de películas infantiles? ¿Qué color es la caja de películas infantiles? ¿Es café? Es de color café. Muy bien. Entonces, la multiplicación que representa la cantidad de películas infantiles. A ver, busquemos. Porque la caja tiene, ¿qué cantidad tiene la caja? ¿24? 24. 24. Bien. Abigail puede ver ahí una, puede dibujar una su cajita y ponerle 24. Esta tiene 24 películas infantiles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a, ¿quién me habló, mis amores? Yo misma. ¿Sí, mi corazón? Ella no tiene libro. Ajá, no, por eso le estoy indicando que puede dibujar una cajita. Y vamos a sacar varias multiplicaciones de ahí. A ver, ¿cuáles multiplicaciones nos dan del resultado 24? 24. Rápidamente vamos a ver si quién gana, niños o niñas. Vamos a ver. ¿1 por 4? ¿4? ¿2 por 4? ¿3 por 4? ¿4 por 4? ¿4 por 8, mis? Muy bien, 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 Santiago. Es 3 por 8. 3 por 8, 24. Hola, mis, buenas tardes. Buenas tardes. Disculpe la interrupción. Fíjese que yo estoy con duda de cuál es el nombre del libro. Sí, mi amorcito, mi amorcito lindo, dígame. Dice 3 por 8, pues es 24. Muy bien, sí. 3 por 8, 24. Entonces, la multiplicación que representa la cantidad de películas infantiles es 3 por 8, 24. Yulisa, mi amorcito lindo, hay que mantener el micrófono apagado. Gracias, mi amor. Ok. Entonces tenemos, observa las cajas de películas de la bodega. Luego expresa en forma de adición y de multiplicación. ¿Cuál es la adición, chicos? La suma, suma. La suma. La suma, muy bien. ¿Y la multiplicación? La multiplicación es una suma abreviada. Bueno, entonces vamos. Fíjense, chicos, que tenemos dos cajas de 24 películas. Una que es de infantiles y la otra que es de comedia. Entonces, voy a hacer un cuadrito, Aura Vigaili, ponerle comedia 24, infantil 24. Entonces, 24 más 24, ¿cuánto será? Hagamos la sumita, 24 más 24. 24 más 24, ¿cuánto es? Haga su suma. 5, 48. Muy bien, ¿quién me dijo 48? ¿Quién dijo 48? No, Jorge me dijo. ¡Jorge! ¡Muy bien, Jorge! Es 48. Yo estaba pensando que era 48, pero dije que es mejor, ¿no? Porque... Bien, pero esa es la respuesta. 24 más 24 son 48. Van a escribirlo en los cuadritos que tienen celestes ahí. 24 más 24, 48. Y luego, la multiplicación. ¿Cuántas cajas de 24 tenemos, chicos? Dos. 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 Dos cajas de 24. Entonces, vamos a hacer una multiplicación. Y nuestra multiplicación sería dos, porque tenemos dos cajas y cada caja tiene 24 videos. Borrán, ¿cuánto? Entonces, dos por 24, chicos. Dos por 24. Ajá. Ah. ¿Echo? Lo acabamos de hacer en suma. Dos por 24. Ajá. A ver, ¿cómo vamos con esas tablas de multiplicar? ¿Cómo vamos con esas tablas de multiplicar? ¿Cómo está multiplicando, mi amor? ¿Cómo vamos con esas tablas de multiplicar? Sí, mi amor. Es... Es... Dijo 24. ¿Por qué? Por dos. Por dos. Ajá. 28. No. No. 48. 48. No, no, me sale 48. Muy bien. ¿Quién dijo a mí me sale 48, Aura, Miguel? Muy bien, mi amor. Bien. Felicidades. 24 por dos es 48, mis amortizos lindos. Ahora, fíjense que películas de acción hay 15. Y de aventuras hay 15. Entonces, también vamos a hacer lo mismo. 15 más 15. 15 más 15. 30. 30. 30. 30. Muy bien, chicos. 15 más 15 son 30. Y la multiplicación, ¿cuál sería? A ver, ¿quién me dice cómo tendríamos que armar la multiplicación? 2 por 15. 15. 2 por 15, porque son dos cajas que tienen 15 videos cada una. Entonces, 2 por 15 es igual a... 30. 30, 30. Muy bien, chicos. Entonces, van a escribir esa multiplicación ahí en su libro y ahora también lo va a escribir en su cuaderno de matemáticas. Ahora, muy bien, tenemos otro ejercicio. Vamos a ir a la página 186. Y lo que es, es resolver problemas. Vamos a resolver dos problemas. Si desea colocar la misma cantidad de películas infantiles de la bodega en tres estantes. Aquí ya vamos, se recuerdan que repartimos, ¿verdad? Vimos ese tema de repartir. Entonces, tenemos... Sí, 15 minutos, y yo 3. A ver, ¿cuántas películas infantiles son? 24 películas infantiles. ¿Cuántas películas quedan en cada estante? Se quiere repartir en tres estantes, ¿sí? Son 24 películas y las va a repartir en tres estantes. Utilicemos la multiplicación para ver cuánto nos da 24. ¿Cuántos tiene que poner usted en cada estante? ¿Cuántas películas? 8. Muy bien, Jorge. Muy bien. Entonces, pero yo quiero que lo dibujen ahí. Entonces, dibujen sus tres estantes y reparten sus ocho libros en cada estante. A ver si en realidad les da 24. Entonces, van a dibujar. Voy a ver. Vamos a dibujar. Vamos a dibujar. ¿Cómo dijo? Van a dibujar sus estantes y ahí van a poner ocho libros en cada estantería. Acá tenemos entonces... Vamos a hacer... Vamos a hacer... Vamos a hacer... a ver bueno entonces usted va a dibujar su estantería ahí bueno ahí está una para que se den la idea y aquí va a poner usted los libros verdad van a poner uno no me deja pero vamos a ponerle ahí va bien aquí está uno 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 dos tres cuatro cinco seis siete perdón sí mi amorcito lo hacemos así como en la página 185 y le ponemos nombres infantiles y sólo así como se los estoy compartiendo yo acá miren por ejemplo este es un estante verdad entonces ya aquí ya le puse yo uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho libros luego usted va a hacer otro estante y le va a poner otros ocho libros más o menos para que se dieran la idea entonces van a hacer uno dos tres y van a dibujar los los libros ahí está entonces van ocho libritos y luego vamos a contar uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince dieciséis diecisiete dieciocho diecinueve veinte veintiuno veintidós veintitrés y veinticuatro dice veinticuatro ay muy bien estercita felicidades mi amor si es veinticuatro bien así así santiago muy bien felicidades mi amorcito lindo ahí estamos entonces chicos eso es entonces entonces cuántas películas van en cada estante chicos ocho ocho muy bien bien ahora viga y muy bien van ocho en cada estantería muy bien ahora vamos a pasar a la siguiente si quieres repartir en cinco partes iguales las películas de aventuras que hay en la bodega ¿cuántas películas hay en cada parte? ¿cuántas películas de aventuras hay? miremos en nuestra caja quince quince entonces ¿cuántas vamos a repartir en cada estante? si se quiere repartir en cinco ¿no? si en cinco estantes ¿cuántas va a repartir usted? busquemos en nuestra tabla de multiplicar el resultado nos da quince ¿cuántos libros tenemos que poner en cada estante? mis ¿sí mi amor? no tienen la tabla de multiplicar me había dado ¿cómo? bueno Jorge es tres muy bien corazón bien 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 hoy hay banderines de niños y niñas bien tres películas en cada estante porque tres por cinco es igual a tres por cinco es quince muy bien chicos quince bien Esthercita muy bien tres por cinco es quince quince muy bien ahora Abigail son quince entonces ahora vamos a trabajar nuestro número cuatro el inciso cuatro observa la sección de películas de acción de la estantería y luego responde a ver ¿cuáles son las películas de acción en la estantería? mis perdón si no podemos terminar algo miramos el video exacto si no pueden terminar algo miran el video mis amorcitos lindos tenemos ahí ahí tenemos una tablita en el libro nos aparece una tablita que son cuatro cuatro ¿verdad? entonces ¿qué fracción representa las películas con empaque verde? veamos con empaque verde uno dos tres ¿sí? pero como están viendo que hay ¿sólo cuántos hay de empaque verde? tres 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 muy bien faltaría uno para poder ocupar el espacio que nos dan acá ¿verdad? porque aquí nos dan una tablita que tiene cuatro cuatro tiene ¿verdad? sí mis muy bien entonces vamos a pintar uno de color verde que es el que nos haría falta por un cuadrito de color verde ajá un cuadrito de color verde porque aquí abajo ajá y me van a decir ¿cuántos cuadritos hay ahí? hay cuatro mis muy bien ¿cuántos cuadritos pintaron de color verde? uno uno muy bien entonces sería un cuarto mi amorcito lindo en la página 186 en el inciso 4 apareció una tablita ya la vio muy bien Santiago así es entonces solo va a pintar un cuadrito Estelcita solo va a pintar un cuadrito y quiero que después cuando terminen de pintar el cuadrito me avisen para poderles explicar este paso importante ¿sí? y después ahorita hay que esperarnos ya mis sí ahorita nos vamos a esperar un poquito chiquitos lindos por favor mañana se me conectan todos no vayan a faltar ¿sí? también bueno mis amores bueno entonces tenemos tenemos ahí un cuarto a eso le vamos a llamar un cuarto ¿sí? vamos a escribir un uno arriba vamos a hacer una un diagonal o una línea uno arriba un diagonal y vamos a ponerle un cuatro abajo ya es ya es ya entendió o no entendió mi amor no ok vamos entonces ahorita les voy a poner aquí un diagonal esta es la diagonal ¿ve? y un cuatro y un cuatro miren es un cuarto ¿por qué? porque aquí hay cuatro y solo estás pintando uno es un cuarto bueno chicos entonces yo les decía se puede escribir así ¿sí? un cuarto y también lo podemos escribir de otra o de otra forma ahorita les voy a poner en el cuadrito ¿verdad? ajá oh bueno mis gracias ahí está miren chicos ay ya se nos está yendo el tiempo pero entonces tenemos acá un cuarto que puede ser representado así o así un cuarto a esto que está aquí arriba nosotros le vamos a llamar numerador y al que está abajo le vamos a llamar denominador ahorita solo estamos es un un preensayo porque eso lo vamos a ver poco a poco y se les va a ir explicando de diferente manera pero es para que ahorita pues tengan un poquito de conocimiento de que es a lo que vamos a a entrar ¿sí? bien chicos me dice como usted puso el de arriba un uno y uno así ajá un cuarto muy bien ¿entendieron todos mis amores? o hay alguien que tenga duda ¿no? ¿comprendimos? ¿entendió mi amorcito? sí ¿sí? ¿entendió mi amorcito? le digo yo sí ok entonces me alegra mis amorcitos lindos el tiempo se nos está acabando pero esto es una introducción por eso le llamamos pre-saber a lo que vamos a trabajar porque van a trabajar las líneas rectas las líneas curvas y van a haber fracciones entonces poco a poco van a ir ustedes tomando el concepto de lo que es entonces chicos no sé si alguien tenga alguna duda ahora Abigail ¿tiene alguna duda mi amor? no yo tengo una duda a ver Santiago dígame ¿qué duda? lo de abajo ya no lo hacemos no lo de abajo no porque eso es para calificarles nada más entonces todos trabajaron ¿verdad? mis chicos lindos para poderles poner su actividad y ponerles ya estamos en la cuarta unidad chicos ¡qué alegre! mis amorcitos lindos entonces les voy a pedir que se conecten el día de mañana también el día de mañana tenemos lengua maya entonces se preparan mis amorcitos lindos para poder empezar bien con nuestras clases los felicito quiero felicitarlos a todos por sus proyectos había hablado al principio pero no estaban todos al principio entonces los felicito entregar unos proyectos muy bonitos se dedicaron este y entonces pues todo tiene un buen fruto ¿verdad? mis amores que Dios les bendiga gracias por estar cumpliendo con sus tareas en la plataforma siempre aparece toda la información los videos todo lo que hemos hecho ahí está igual a Brian que no se conecta pero sabemos que él mira los videos también felicidades mi amor muy lindos sus trabajos muy bien realizados entonces mis amorcitos lindos esta es nuestra clase del día de hoy y pues nos vemos mañana primeramente Dios ¿alguien tiene algo que agregar chicos? ¿no? no ok está bien mis amores mis amores hoy ahorita les envío no sé si ya les llegó lo de inglés su ID de inglés el miércoles en la tarde van a recibir inglés de 3 a 4 entonces ahorita les envío el ID para que lo tengan listo para el día miércoles ok mis amores están pendientes de sus correos mis dice mi mamá que lo mande a su nuevo correo ah sí sí no tenga pena ya lo tengo anotado sí mi corazón voy a ver el video más tarde porque me faltó algo bueno está bien alguna duda más chicos no mis seguros bueno no mis ok mis amores lindos que Dios les bendiga se cuidan mis amores hasta la próxima nos vemos mañana primero Dios adiós mis amorcitos lindos adiós adiós adiós